Hola amigos de fama, mi nombre es Nelly Romero, quiero felicitar a la alcaldesa Claudia López por esta magnífica idea y por su aporte como lo es estos hermosos y como los portátiles que ha colocado en diferentes estaciones bueno, les recomiendo lavarse las manos cada 3 horas, antes o después de bajarse del sistema masivo, como lo ven yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo por una protección de mi salud miren, por esto es cómodo portátil, entonces mi recomendación para todo el que ocupa o no ocupe el sistema masivo esta es mi recomendación, una vez más, gracias 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 por ver el video.